Hola, mi nombre es Davin Churibia López. Estoy estudiando Business Management. Participé en el idioma de lenguaje y negocio en la Universidad de Victoria, Canadá. Gracias al programa de movilidad de la Santo Otto, tuve la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas culturas y nuevas experiencias, mejorando las habilidades en inglés que me sirvió para mi crecimiento personal y profesional. Únete a la generación del cambio y haz parte de la Santota Internacional.